¿Cuál es la propuesta de autodeterminación y amnistía? De cada parte exponer sus propuestas, sus ideas, su diagnosis. Estamos lejos de llegar a acuerdos, es cierto, pero empezamos este camino. Nosotros no vamos a votar nada gratis, esto que quede bien claro. Si se quiere hacer un segundo acuerdo, por ejemplo, sobre los presupuestos, se debe cumplir el primero. El primero se ha empezado a cumplir, perfecto. Ahora el gobierno del estado quiere aprobar unos presupuestos, pues dependerá de los presupuestos.